En el presente video vamos a comparar a Silvestre Dangón y a Elder Dayan Díaz cantando una canción de Diomedes Díaz Vamos a elegir cuál es el mejor, reconociendo que todos dos son unos grandes cantantes y que en actualidad son los más pegados, son los favoritos Para nadie es un secreto que mi cantante favorito es Elder Dayan, pero entonces respeto sus opiniones y espero sus comentarios de cuál de estos dos artistas es su favorito Vamos con el video mi gente linda y ante todo el respeto Si no puedo seguir contento el corazón pa' donde cogerá mi vida no lo sé Que más te espero en saber que yo puedo brindarte más Que un simple nombre que abra tu puerta y tu ventana de cristal Ay, dame las ganas de vivir No juegues más con mi ilusión De lo que tienes, de lo tanto orgullo No doble de descontene Y ves lo romántico que estoy pidiendo de amor, pidiendo de amor De lo rebelde que era yo, nada me quedó, nada me quedó Y nadie sufrirá más que tú Ay, nadie sufrirá más que yo Y tratando ser feliz me vuelto un soñador buscando en los amaneceres de mi ayer Si no puedo sentir contento el corazón pa' donde cogerá mi vida no lo sé Que más te espero en saber que yo puedo brindarte más Que un simple nombre que abra tu puerta y tu ventana de cristal Y dame las ganas de vivir, no juegues más con mi ilusión Vengo sediento de un mundo triste, incompletido ya Y de lo romántico que estoy pidiendo de amor, pidiendo de amor De lo rebelde que era yo, nada me quedó, nada me quedó Nada me quedó, nada me quedó Supirá más que tú, nadie sufrirá más que yo Nadie sufrirá más que tú, nadie sufrirá más que yo Luego de ver a estos artistas no queda duda de que son muy exitosos por su gran talento Dios los bendiga a todos y muchas gracias por ver mi contenido Hasta un próximo video mi gente linda